Messi no hablaba durante los partidos. Nosotros teníamos la orden de no molestarlo porque se enojaba y era imposible agarrarlo. Así declaró Marcelo. Aprovechen mandar saluditos a Van Gaal que lo hizo enojar en Qatar 2022. Entonces gente, juega siempre enojado porque los baila a todos. Y ya lo dijo Román, al mejor no lo tenés que hacer enojar. ¿Qué opinan gente? Los leo. Declaraciones de Radamel Falcao García. En el 2012, en la entrega del Balón de Oro, estuve rodeado por los mejores futbolistas del mundo. Y el único que reconoció mi trabajo fue Messi. Me dijo, te felicito Falca, sos un ganador. Esa frase me alegró la noche. A diferencia de muchos llorones anti-Messi, Leo se alegra por el progreso de los jugadores latinoamericanos. Mientras los llorones lloran porque Messi es el mejor jugador de la historia. Consulta para los hinchas de River. ¿Será que Messi sigue a Falcao desde su época en el millonario? Cano, Olimpia en cuarto, Inter en semis. Se desubicó, se desubicó. Y los brasileños seguro dicen que a Boca en la final se le cayó el Cano. Quería recordarte, Cano y todo Fluminense, que ustedes tienen una sola Copa. Nosotros en nuestra historia ya tenemos seis. Cuando lleguen a la sexta, hablamos. Fíjense que interesante el video. Cano, goleador de Fluminense con la ayuda del técnico que le va poniendo los escudos de todos los rivales durante Copa Libertadores. Y fíjense allá en el piso hay uno derrotado totalmente en fase de grupos, River, con el 5 a 1 en el Maracaná. Todos persiguen la pelota y nadie la muerde. No entiendo nada, dice el pobre perrito. Claro, se habrá perdido la mordida mítica de Luis Suárez a Chiellini en el Mundial 2014. Escuchen lo que dijo Hendrik. Hendrik, jugador del Palmeiras de Brasil, reciente rival de Boca y jugador que con 17 años fue ya comprado por el Real Madrid y hoy tuvo su primer convocatoria a la selección brasileña. No me gusta ir a fiestas y discotecas. No me gusta involucrarme en polémicas. No me gusta hacer nada que ensucie mi imagen. Mi único foco es mi futuro como deportista. No parece brasileño con estas declaraciones. Los imagino a Ronaldinho, Limar, Adriano muy decepcionados con lo que acaba de decir. Si se cruza con Robinho en 5 minutos le cambian la mentalidad y el año que viene Hendrik se retira. Sacando esos 15 días que quedamos afuera de las copas, Argentina y Libertadores, es súper exitoso lo que viene haciendo Martín de Michelis. Dijo el manager Enzo Francescoli. ¡Lo mató! Como diciendo, sacando la inflación y la inseguridad, Argentina es uno de los mejores países del mundo. Como diciendo, sacando los días de parciales y exámenes, mi ciclo en la facultad es súper exitoso. Como diciendo, sacando el 2011, River es un equipo de primera. Como diciendo, si sacamos los 4 kilos de helado y las 4 cervezas que me tomé esta semana, vengo re bien con la dieta. Like al video si lo viste a Francescoli en modo román con esta declaración. Neymar probando tiro libre en el precalentamiento, a ver... ¡Oh, qué golazo! ¡Al ángulo! ¡No, mirá la cara de admiración de Mbappé! ¡No lo puede creer! ¡Qué jugador Neymar, gente! Un crack total, especialmente cuando no está distraído en los carnavales de Río o de Janeiro. Total apoyo y pronta recuperación al crack brasileño de su lesión de rotura de ligamentos cruzados en la rodilla. Ojalá pueda volver mejor que antes. Es joven, tiene 31 años. ¿Qué opinan? Los leo. Argentina en el Mundial jugó incluso mejor de lo que venía jugando antes. El primer tiempo de la final contra Francia es muy difícil de encontrar. Fue una de las mejores finales que he visto. Inflemos el pecho, argentinos. Esto lo dijo Pep Guardiola. Actual campeón de la Champions League con el Manchester City. Y técnico de aquel Barcelona, para mí, el mejor equipo de la historia entre los años 2008 y 2012. Like al video si pensás que esta es la mejor respuesta para los anti-Messi y selección que dicen que nos regalaron el Mundial por penales. ¡Gracias! ¡Gracias!